Maxi, mano, mano, Maxi... ¡Gol! 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 Lindo pase para Escoco, se va para el primero, se va. Allí va Escoco, enfrentó a Román, enganchó, tiró la pelota para un costado, ¡qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Yo ya me siento campeón. Tardo o temprano, yo sé que voy a levantar este título. ¡Gol! 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 ¡Gol!